Lejos de casa y aún con el recuerdo cercano de fogueres en Nadal, las candidatas al título de belleza del foc d'Alacant y les seues dames d'honor han vivido este fin de semana las convivencias y su cena de gala. Un momento único que da pistoletazo de salida a este nuevo ciclo. Empieza una gran etapa para todas vosotras, una experiencia maravillosa de que estoy segura que vais a guardar muchísimos recuerdos. Y espero de corazón que podáis conseguir grandes amistades. Unos días que sirven para que el jurado tome su primer contacto con las aspirantes a representar las fiestas y viceversa. La verdad que ha sido genial porque las chicas estaban súper relajadas, han sido muy naturales, yo estoy muy contenta, la verdad, porque me daba un poquito de miedo a ver cómo iba a ser esa primera toma de contacto, pero muy, muy, muy contenta y con ganas de seguir conociendo a las demás. Jurado que está muy atento para poder tomar una decisión en la primera semana de mayo, pese a que el viaje a Madrid también ha sido una manera de promocionar la fiesta de las hogueras de la mano de las auténticas protagonistas, las bellezas de los distritos. El papel importante que estáis haciendo vosotras, entre otras cosas, venís para convivir, venís para que sepamos quién va a ser la belleza del FOC y quién va a conformar su corte de honor, ¿no? Pero venís para mucho más, estoy representando a Alicante. Y en estos primeros días intensos como candidatas no les faltaron consejos, el primero de ellos de la mano de la actual belleza del FOC de Alacant, Isabel Bartual. Pues el consejo que les diría es que de verdad, sé que suena muy típico, pero de verdad les diría que fueran ellas mismas, o sea, no sirve para nada el forzar, nada, porque todo va poco a poco, no hace falta forzar el hablar con un jurado, no hace falta siempre estar puesta, somos personas y somos chicas jóvenes. Entonces creo que lo más lógico y lo más normal es actuar normal dentro de tus nervios, que son lógicos y vamos, súper comprensibles, pero que disfruten, que se relajen, que hagan amistades y que no se preocupen de lo que vaya a pasar. Toñi Martín Zarco, actual presidenta de la Federación, quien también fuera candidata y dama de honor de la belleza del FOC de Alacant en el año 92, también les brindó consejos desde la experiencia. Que tengáis claro que todo lo que se está preparando, a pesar de las incidencias del tiempo, es precisamente para vuestro disfrute. Queremos que aprovechéis el fin de semana, que lo viváis, que compartáis con las compañeras, que esto es muy emocionante y es muy bonito. El primer acto de las convivencias en Madrid, que ha sido el punto de partida de una nueva etapa, que les llevará a la Plaza de Toros, donde la suerte de siete mujeres y siete niñas cambiará para siempre, formando parte del libro de oro de la festa de Les Fogueres de Sant Joan.